El idioma inglés es una lengua germánica occidental perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas, que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia, bajo la influencia del reino de Northumbria. El inglés es el idioma más hablado del mundo por número total de hablantes, con más de 1.452 millones de hablantes. Si consideramos solamente las personas para quienes es lengua nativa, queda en tercera posición después del chino mandarín y el español. Debido a la influencia política, económica, militar, científica y cultural de Gran Bretaña y el Reino Unido desde el siglo XVIII, por medio del Imperio Británico y los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, el inglés se ha difundido ampliamente por todo el mundo. Es el idioma que más gente estudia, lengua oficial de muchos países de la Commonwealth, una de las lenguas oficiales en casi 60 estados soberanos. Y una de las de la Unión Europea y de numerosas organizaciones mundiales. Se ha convertido en lengua franca en muchas regiones, es decir, se utiliza de manera generalizada entre hablantes de idiomas distintos en la mayor parte del mundo. También ha llegado a ser de facto la lengua de la ciencia, como lo era el latín en tiempos de Newton. Históricamente, el inglés moderno se originó a partir de la evolución de diversos dialectos germánicos, ahora llamados de manera colectiva anglosajón, que fueron llevados a la costa oriental de Gran Bretaña por colonizadores germánicos, los anglosajones, hacia el siglo V de C. La palabra inglés deriva del término a englisca aplicado a los anglos. El idioma inglés recibió después las influencias del nórdico antiguo debido a las invasiones vikingas en Gran Bretaña en los siglos VIII y IX. En cambio la mayoría de las palabras del inglés derivan de raíces latinas, pues esta fue la lengua franca del cristianismo y de la vida intelectual europea durante siglos. Además, la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI dio lugar a importantes préstamos lingüísticos del idioma normando, y las convenciones de vocabulario y ortografía comenzaron a darle una apariencia superficial de proximidad con las lenguas romances, a lo que para entonces se había convertido en el inglés medio. El gran desplazamiento vocálico que comenzó en el sur de Inglaterra en el siglo XV es uno de los hechos históricos que caracterizan la emergencia del inglés moderno a partir del inglés medio. Debido a la importante incorporación de palabras de varias lenguas europeas a lo largo de la historia, el inglés moderno contiene un vocabulario muy amplio. El Oxford English Dictionary contiene más de 250 000 palabras distintas, sin incluir muchos términos técnicos, científicos y de jergas. Etimología La palabra inglés deriva de los anglos, o anglais en francés antiguo, una de las tribus germánicas, originaria del área de Jutlandia, en el actual norte de Alemania, que invadieron Inglaterra tras la caída del imperio romano en el siglo V. Aspectos históricos, sociales y culturales Historia El inglés es el idioma más hablado por número total de hablantes. Sin embargo, el inglés es el tercer idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como lengua materna. El inglés, al extender Inglaterra su lengua por todo el mundo, y al convertirse los Estados Unidos en la mayor potencia económica y militar, ha llegado a ser de facto la lengua franca de nuestros días. Pese a la existencia de otras lenguas internacionales, como el esperanto o interlingua, que son lenguas francas neutrales aunque con menos hablantes, el inglés constituye hoy en día el principal idioma de comunicación internacional. Esto se debe al predominio de la civilización dominante, que por lo general no adopta otro idioma, sino que, por el contrario, impone el suyo con los privilegios que suponen frente al 96% de la población mundial en la actualidad. Por una razón similar en muchos de los países europeos se hablan lenguas derivadas del latín, que fue el idioma oficial del imperio romano. Y por estas tendencias, sobre todo las élites intelectuales pasaron del latín al francés, luego al inglés tras el final de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945 y se prevé que el inglés disminuya en las siguientes décadas frente a otros idiomas como el español, el árabe o el chino mandarín, entre otros. Actualmente existen millones de personas que también utilizan como alternativa una lengua auxiliar neutral, sencillas por diseño y no condicionadas a cambios en las potencias mundiales. Sin embargo, según el informe Green, que concluye que el uso del esperanto sería la mejor solución a medio y largo plazo para la Unión Europea y sus ciudadanos, es cierto que a corto plazo supondría una inversión o gasto en campañas informativas y en los cambios del proceso de enseñanza y aprendizaje. Orígenes Inglés antiguo Inglés medio Inglés moderno temprano Distribución geográfica Aproximadamente, 375 000, 000, de personas hablan inglés como primer idioma. El inglés hoy en día es, probablemente, la tercera lengua más grande por número de hablantes nativos, tras el chino mandarín y español. Sin embargo, cuando se combinan los hablantes nativos y los no nativos, seguramente sea el idioma más hablado en el mundo, aunque posiblemente en segundo lugar, contando una combinación de los diversos idiomas chinos. Las estimaciones que lo contabilizan como segunda lengua varían mucho, entre 470 millones a más de mil millones, dependiendo de cómo se defina la alfabetización o dominio y los distintos niveles. El catedrático de lingüística David Crystal calcula que los hablantes no nativos son más numerosos que los hablantes nativos en una proporción de 3 a 1. Los países con mayor población de hablantes nativos de inglés son, en orden descendente, los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nigeria, Irlanda, Sudáfrica, y Nueva Zelanda en el censo de 2006. Países como Filipinas, Jamaica y Nigeria también tienen millones de hablantes nativos de formas dialectales criollas que van desde un criollo con alguna base inglesa a una versión más estándar del inglés. De los países donde se habla inglés como segunda lengua, la India tiene el mayor número de este tipo de hablantes. Crystal afirma que, con la combinación de los hablantes nativos y no nativos, la India tiene ahora más personas que hablan no entienden inglés que cualquier otro país en el mundo. Países de habla inglesa en orden de hablantes totales. Países donde la mayoría de la población habla inglés. Inglés como lengua global. Descripción lingüística. Las variedades del inglés son muy similares en cuanto a su pronunciación en las consonantes, la mayor parte de las variaciones se refieren a las vocales. Clasificación. El inglés es una lengua indoeuropea del grupo germánico occidental. Aunque debido a la sociolingüística de las islas británicas a partir de las invasiones vikingas y la posterior invasión normanda, ha recibido importantes préstamos de las lenguas germánicas septentrionales y del francés, y gran parte de su léxico ha sido reelaborado con cultismos latinos. Las dos últimas influencias hacen que el inglés sea probablemente una de las lenguas germánicas más atípicas tanto en vocabulario como en gramática. El pariente lingüístico vivo más similar al inglés sin duda es el frisón, un idioma hablado por aproximadamente medio millón de personas en la provincia neerlandesa de Frisia, cercana a Alemania, y en unas cuantas islas en el Mar del Norte. La similitud entre el frisón y el inglés es más clara cuando se compara el frisón antiguo con el inglés antiguo, ya que la reestructuración del inglés por las influencias extranjeras ha hecho del inglés moderno una lengua notablemente menos similar al frisón de lo que era en épocas antiguas. Fonología. El inventario de consonantes del inglés consta de 25 elementos. Los fonemas con asterisco solo están presentes en algunas variedades de inglés, el resto son universales y aparecen en todas las variedades. Cada uno de estos fonemas puede presentar variaciones alofónicas según el contexto fonético. Por ejemplo. Las oclusivas sordas suenan fuertemente aspiradas a principio de palabra y menos aspiradas precedidas de ese. Comparense pin barra spin, cape barra skate, tone barra stone. La aproximante lateral barra L barra tiene un sonido claro en la posición de ataque silábico y un sonido oscuro en posición de coda silábica. Ortografía. La ortografía del inglés se fijó aproximadamente hacia el siglo XV. Aunque desde entonces la lengua ha sufrido importantes cambios fonéticos, especialmente en las vocales, lo cual hace que la ortografía no sea una guía segura para la pronunciación. A modo de ejemplo podemos considerar la secuencia ea, que tiene hasta ocho pronunciaciones diferentes solo parcialmente predecibles a partir del contexto fonético. El símbolo indica el sonido barra barra al final de sílaba o palabra. Por su parte, el símbolo es parecido al anterior, pero con un sonido vocal pronunciado no tan claramente. Las palabras en inglés no se acentúan, también los signos de interrogación y exclamación solo se colocan al final de cada frase. Gramática. El inglés presenta muchos de los rasgos típicos de las lenguas europeas. El nombre presenta diferencia entre singular y plural. En inglés moderno, a diferencia de su antecesor el inglés antiguo, el nombre no hace distinciones de género o caso. Las diferencias de caso se restringen en inglés moderno al pronombre, tal como sucede por ejemplo en las lenguas romances. En el sistema verbal el inglés, al igual que el alemán y las lenguas romances, ha sufrido una evolución similar. Se han creado, formas compuestas de perfecto, para expresar el aspecto perfecto y, formas perifrásticas, con el verbo ser para expresar el aspecto progresivo o continuo. Otra similitud es el desarrollo de formas de futuro a partir de verbos auxiliares. Una diferencia importante entre el inglés y otras lenguas germánicas y romances es el debilitamiento del modo subjuntivo. Igualmente el inglés, al igual que el alemán, el neerlandés o las lenguas románicas, ha creado artículos definidos genuinos a partir de formas demostrativas. Léxico El léxico del inglés actual está formado por un núcleo de palabras patrimoniales directamente heredadas del inglés antiguo, entre las cuales se encuentran la mayor parte de las palabras puramente gramaticales, así como la mayor parte de las palabras más frecuentes. Sin embargo, entre las formas léxicas de frecuencia media o pequeña predominan los préstamos del latín y del francés, que suelen ser cultismos, aunque también tienen penetración en el léxico habitual. En efecto entre las 10.000 palabras más frecuentes, poco más de una tercera parte son palabras de origen germánico, mientras que más del 60% son palabras de origen latino o romance. La siguiente tabla muestra la preponderancia de las diferentes procedencias del léxico en términos de frecuencia. Las palabras derivadas del inglés antiguo, popularmente llamadas, germánicas, con no tan seriedad y dedicación, algo como palabras castizas en castellano. Cuando Winston Churchill dijo, en su primer discurso como primer ministro del Reino Unido, que lo único que podría ofrecer a su pueblo en guerra fue, blood, toil, tears, and sweat, la toma en serio de la situación está demostrada en su empleo de palabras exclusivamente germánicas. En cambio, un uso abundante de palabras románicas, en general derivadas del francés, indica trivialidad o burocracia. En documentos legales del pasado era frecuente el uso de pares de palabras sinónimas, uno de origen anglosajón y otro románico, como Last Will and Testament, para evitar malentendidos. La ascendencia de las palabras en inglés puede facilitar conclusiones antropológicas, los animales sirip, pig y caus son germánicas, mientras los nombres de las carnes derivadas de estos animales son románicas, mutton, pork, beef. Lo cual indica la clase social que cuidaba los animales, los conquistados anglosajones, y quienes disfrutaban de sus carnes, los conquistadores normandos. Sistema de escritura El inglés usa el alfabeto latino sin ninguna adición, salvo en las palabras tomadas directamente de otros idiomas con abecedarios diferentes. Sin embargo, históricamente el inglés antiguo había usado signos especiales para algunos de sus sonidos, ae, y las correspondientes minúsculas, ae. Otra característica de la ortografía moderna del inglés es la existencia de una gran cantidad de contracciones. T y re, contracción de de yare igual a ellos barra a son barra están. Siisnteos es naat, contracción de siisnaat igual a ella no es. Ideit, contracción de yudit igual a yo comería. Yueyesi, contracción de yuwilsi igual a tu verás cabe decir que estas contracciones suelen utilizarse mayoritariamente en el habla coloquial y en menor medida en la formal. Otros aspectos Estatus del idioma Idioma oficial de facto, Reino Unido, Estados Unidos y Australia Idioma oficial de Iureen, Fiji, Belice, Botsuana, Dependencias de los Estados Unidos, Dependencias del Reino Unido, Ghana, Gambia, Guyana, Hong Kong, Isla Salomón, Jamaica, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauricio, Nauru, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Samoa Americana, Sierra Leona, Suacilandia, Sudán del Sur. Uganda, Zambia y Zimbabue. Idioma oficial, Camerún, Canadá, Filipinas, Irlanda, Kenia, Kiribati, Islas Marsal, India, Malasia, Malta, Namibia, Nueva Zelanda, Pakistán, Puerto Rico, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Toukalao y Tonga. Minorías en, Antillas neerlandesas, Samoa, Tuvalu, Tailandia, etc. Los tipos de inglés más hablados en el mundo Inglés estadounidense Inglés británico Inglés australiano Inglés canadiense Inglés sudafricano Inglés neozelandés Inglés indio Inglés caribeño Dialectos regionales Europa inglés británico Inglés de Inglaterra Septentrional Oriente central Occidente central Meridional Occidente campo Inglés de Escocia Inglés de Gales Inglés de Irlanda Inglés de Malta América Inglés estadounidense Del nordeste Medio atlántico Interior septentrional Septentrional central Central Meridional Occidental Inglés canadiense Inglés Terranova Inglés marítimo Occidente barra central Inglés bermudeño Inglés caribeño Inglés de Anguila Inglés bahameño Inglés jamaiquino Inglés trinitense Inglés de Belice Inglés malvinense Asia inglés birmano Inglés de Hong Kong Inglés pakistaní Inglés indio Inglés malasio Inglés filipino Inglés esri-lanques oceania Inglés australiano Meridional Occidental Inglés filliano Inglés neozelandés Otros dialectos Inglés transatlántico Ultramato Inglés